El Espíritu Santo El hombre que tuvo poder andar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la temestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén